Bueno, en estos momentos acabamos de dejar la carretera principal y vamos aquí por un pequeño camino hacia el lugar donde está el campo. Por ahí escucho que están ya algunos equipos jugando, se escucha el balón y vamos a estar grabando ahí al equipo de casa. También, si no me equivoco, estaremos grabando ahí un conjunto de cuerda que habrá por acá en la zona y también vamos a estar grabándolo para que usted lo pueda observar, para que usted pueda disfrutar la música de este bonito conjunto de cuerda. Entonces vamos a avanzar lentamente, solo que aquí está bien fea el camino ya que estamos en tiempos de lluvia. Aquí pueden ver. Tengo que ir despacio porque. Ustedes saben la estabilización de movimiento que yo pongo, que no se mueva nada la cámara, porque me tengo que ir despacio. Imagina que yo me cayera, pero de frente, ¿cómo quedaría yo? Me pongo a reír. Jajaja. 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 Bueno, vamos a ir a ubicarnos a un punto en especial. Donde estaré grabando Antes Voy por acá avanzando Si les comento que está un poco Lodoso por acá Pero bueno Aquí toca de todo un poco Ediciones va con todo siempre Con todo Camina Y que hace Camina Bueno en estos momentos Estamos llegando por aquí Al campo de fútbol Aquí estamos ya en estos instantes Llegando Bueno en estos momentos apenas llegando por acá Aquí podemos observar ya el campo de fútbol Después más tarde Eva Se va a ir grabando a todo alrededor a la gente Así alrededor Toda la gente Si Y que tiene Si es que por eso Bueno ahorita Como les comento hay dos equipos jugando por ahí Que equipo están jugando Ah San Lucas Entonces Como el marcador amigo Amigo Ganando quien San Lucas Está hablando San Lucas Dijen aquí los amigos Bueno y ediciones ya se vino a colocar aquí Al mero centro Pero que calor Tremenda calor la que está haciendo por acá Ahí le mencionaron unos chocuara Bueno ya en unos momentos Vamos a colocarnos bien Con la otra cámara profesional Para poder grabar bien Ahí la cuestión de De Este gran encuentro Que apenas está En marcha Amigo Primer tiempo Segundo No Segundo tiempo Primero Bueno mis amigos Aquí estamos ya pues en estos momentos Observando estos dos equipos Están disfrutando este gran Encuentro deportivo Voy a tratar de más Adelante Colocarme por ahí en otro punto Y está bonita la cancha Sinceramente Bien verdecito se ve por acá Ya que como les mencioné Estamos en tiempos de Invierno Y pues por esa razón La cancha ahorita Está en perfectas condiciones Aquí una caída No les duele Pero si se vienen y Se van empujando Y logran pegar aquí En una piedra de estas Seguro chichote Conocen a aquella chica Un disparo fulminante Y gol Amigo San Lucas 2 a 0 Bueno 2 a 0 El marcador Aquí me están comentando Y es que Ediciones pues viene llegando Ahorita Pero ya rápidamente Se pone en acción Entonces 2 a 0 El marcador Ganando San Lucas Camasca Y vamos a estar Grabando en estos momentos Aquí contra Estos Amigos Que quieren ver Estos encuentros deportivos Ahí recuerden Que solo tienen que Suscribirse al canal Active la campanita Y con el mayor de los gustos Estaremos mostrando videos Para que usted los pueda Observar Bueno eso me parece Que fue con la mano Pero bien Ahí lo vamos a El árbitro no dijo nada Ya en unos momentos Vamos a iniciar Con la narración Mientras tanto pues Estoy descansando Porque Ni le tiró el balón Ni le tiró el balón San Lucas Contra Amigos ¿Cómo llaman nosotros? Dijo Amigos Bueno aquí viene Contra los de San Marcos De la sierra Entonces mis amigos De la sierra Ok San Lucas Contra San Marcos De la sierra En estos momentos Primer tiempo Ahí tenemos El manejo del esférico Rápidamente Recupera San Lucas Un pase filtrado Por allá nuevamente La defensa Bueno En unos momentos Vamos a empezar Con la narración Mientras tanto Pues estamos por acá Mostrándoles las imágenes Y es que Está bastante bonito El paisaje Que se puede apreciar Por acá en este punto De San Lucas Un toque suave Y rápidamente El arquero Se queda con el balón Bueno Quiero mostrarles Acá el bonito paisaje Que se puede apreciar Y el balón sale nuevamente Bueno Al final Nunca le pegó Y se la quitaron Y el arquero Que se queda Con el balón Bueno Ya los Equipos Están pidiendo tiempo Creo yo Que está finalizando La primera parte De este encuentro deportivo El número 13 Maneja el balón Por acá pasa rápidamente Al número 14 Que se le Va el juego De las manos Y el balón Termina afuera Nuevamente Nos vamos a un lateral San Marcos De la Sierra Pues nos visita Por acá En San Lucas Camasca A este gran Encuentro deportivo ¿Puede esto? ¿Ahí pendejo? ¿Ahí pendejo? ¿Ahí pendejo? ¿ä La silla ¿Aовые expedientes? Sí Está buena Puro Ediciones Mendoza, amigo Nada de HCH Va Bueno, seguimos desde acá De un lado de la cancha Ha finalizado la primera parte Regreso ya con la segunda Y ahora sí con narración Presiona suscribirse Luego activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones De cuando subamos un nuevo video al canal